Hola que tal amigos de Dinosaurios y sus figuras, espero que estén muy bien y pues esta vez les traemos un unboxing doble, de que se va a tratar este unboxing, me puede usted ayudar señor desconocido que nunca había visto? Este, por lo que vemos son dos lagartijas gigantes, dos monos raros y feos lagartijosos y pues vamos a sacarlos de su caja, en primer lugar tenemos al Tsukimimus, vamos a ver, Tsukimimus Dino Rivals y al Stegosaurus Dual Attack Mega Dual Attack igual Dino Rivals y pues aquí podemos ver que las cajas son similares Aquí tenemos una peculiaridad, miren a los aurus rojos A los aurus rojos que no se ha visto hasta ahora Ahí esta Oye buena, que tenemos que decir acerca de ese, a los aurus rojos Te estoy sincero Yo tampoco tengo idea Es de ser los pocos que no se que hay que ha pasado con ellos Por el costado vemos que tenemos el logo de Jurassic World Y por enfrente Igual el logo de Jurassic World De este lado tenemos al Tinosaurio Y de este lado tenemos al Drake Y a Owen, no a Owen Ramirez Si acuérdense Y pues Aquí vemos que tiene sus acciones de movimiento Este botoncito de acá No, no lo alcanza a montar Este botoncito de ahí mueve su colita Y el otro botoncito mueve su cabecita Se trabó Y del otro molito tenemos que Tiene su acción de mordida A diferencia del Palenquino Este da la mordida invertida La sierra y el otro la abría Ah, es verdad Coletazo También da un coletazo de ataque Y pues hoy también es un unboxing especial Porque nos encontramos en una plaza muy conocida de la Ciudad de México Por una buena vista Estamos en el área de comida Si alguien vio a dos tipos informales Grabando un video de dinosaurios En el área de comida Pues Comentenlo O así que Comentenlo en los cajas de comentarios Y pues Nos habrán visto Si Algo mas que comentar Pues nos sacamos Pues vamos a empezar ¿Con cual empezamos? No lo se Yo creo que les pido Ese es el sucominos Ahí está Ah Otra vez nos trajimos alguna navaja O algo para cortar Y Una navaja Si Si Y pues ya tenemos al sucominos libre Algo que comentar Pues es que esta en su mayoría Es un color amarillo Tiene unas manchas marrón En lo que es el lomo La aleta también tiene un color marrón Y El diseño de la cara también tiene una tonalidad amarilla en su totalidad A excepción de los ojos que tiene unas manchas cafés La pupila del ojo es color amarillo con Naranjos ¿La que? Naranja Con naranja Si es naranja no es amarillo es naranja Algo que tenga que comentar usted señor Gresaurus Las garras vienen pintadas en color negro El código aprovechando que estamos aquí Las patas delanteras vienen sin color Igual suavecitas En la parte interior vemos un rosa barbie Rosa mexicana Rosa barbie y perra Rosa barbie y perra En diferencia del Fallen King Dog Ese tiene No tiene Una seguridad en las piernas Se mueve muy fácilmente Si de por si el otro era un problema mantenerlo de pie Este creo que es lo mismo Este creo que es lo mismo Ya está Se fijan las piernas Los brazos se abren Y dice ¿Que onda perra? Todas las figuras en este canal hablan Que de chetos Piches Vamos a darle un cheto al Al sucomino Se lo ponen Ahí Ahí se cayó Veamos como recoge un cheto Sabritas patrocinanos Y ahí está Susucomimos puede recoger chetos Algo más que tenga que comentar Acerca de esta buena figura Vamos a comparar este Vamos a hacer una comparación bastante especial Con otro terópodo Carnívoro Y aquí hace un pequeño cameo El Alosaurus ¿Que linea está en el video? Dual Attack de la Battle and Beat Rock Después del video Próximamente Próximamente unboxing en el canal O igual y para cuando sumamos el unboxing Ya salió este unboxing Así que No creo Podemos ver como si el tamaño cambie un poco Entre un Mega Dual Attack a un Dual Attack Demos un poco de vista Se puede apreciar una diferencia en la altura Y vamos a ponerlo hacia arriba Y pues aún se puede comparar la altura Vemos este aquí Yo seguiré viendo este porque está muy bonito ¿Que? Así que el unboxing es de él Bueno Procederemos a hacer el de él Estegosaurio Despídense del señor Alosaurus Se va a quedar aquí en su caja Se va a quedar ahí en esa caja Bueno amigos Continuamos con el unboxing del Estegosaurus Mega Dual Attack Vamos a hacerlo otros Treinta años después Porque este si no sale No va a salir ni a madrazos Y pues ¿Qué les podemos decir? Esta figura Tiene un color Gris en su totalidad A excepción de La barriga La panza Tiene un color gris más claro De la parte Bueno aquí les dejamos su código Para que lo escaneen En la aplicación de Your Support Facts Las placas En un color como crema Con una tonalidad en verde Aquí les faltó pintar estas La cola también tiene una tonalidad verde En lo que es la punta Y las púas También en un color crema Aquí podemos ver sus dos botones De acción de movimiento Aquí arriba Y en la parte de arriba Vemos que dice Simón Simones Simones, si Señor Estego ¿Se va a suscribir usted Al canal de Dinosaurios y Sus Figuras? Sí, el carnal Señor Estego ¿Se va a suscribir al canal de Dinosaurios y Sus Figuras? ¿Y qué opina acerca del canal de Owen Ramirez? ¿Se va a suscribir a ese canal? Mueve su cualita Dice que no Que nunca Así que Es prácticamente el Estego anterior Donde la película es solamente de la cabeza Dice que sí Es exactamente el mismo molde Creo que había una diferencia en las patas, ¿no? No ¿No? ¿Siguen siendo las mismas patas del Estego verde? Sí De media Creo que sí Les voy a tratar de hacer, este Una pequeña comparación en fotos acerca del otro Estego Y del otro Zuko Mimus Y para hacerle una pequeña comparación a esta figura Viene otro invitado especial El señor Nasutoceratos ¿Del qué? Nasutoceratos Eso Nasutoceratos Que también dice Simón ese Que también dice Simón ese Simón loco Graba, graba Graba, graba Simón loco Vean cabezazos Ahí está Ya perdón por jugar así Ya perdón por jugar así Podemos ver que también Hay una gran diferencia en el tamaño de estas figuras El Estego es obviamente más grande que este señor Saurosaurio Ceratopsido 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 ¿Qué más les podemos decir de esta figura? También esperen próximamente el unboxing de la figura del Nasutoceratos No olviden ir a verla cuando salga el cortometraje No olviden ir a verla cuando salga el cortometraje Va a ser canon Tiene que haber Rápidos y Furiosos El spin-off de Hans Ayubes No, no lo creo como se llama el spin-off Es spin-off Van a ver Rápidos y Furiosos para apoyar Universal Simón Carnal Recuerden apoyar Universal en todos los proyectos que saque de Jurassic World Porque pues gracias a eso vamos a tener más figuras Vamos a tener muchas cosas Si es que Universal ve que apoyamos la franquicia Y pues bueno amigos de Dinosaurios y Figuras Esto fue todo por el unboxing del día de hoy Estén pendientes al canal porque va a haber más sorpresas Recuerden que tenemos en pie un concurso Hacen un sorteo rifa Que recuerden nos invitamos el sábado 22 de junio En ISA 19 segundo piso Les dejare la dirección aquí abajo en los comentarios En la barra de descripción Si en la barra de la descripción Les dejare ahí los datos de la próxima convivencia que va a haber Convivencia entre Jurassic Fever Va a estar Jurassic Unboxing Va a estar Fun Quest Va a estar Dinosaurios y sus Figuras Patrocinando este pequeño maratón de las 5 películas Eso y recuerden a las 7 va a haber un intermedio Donde haremos un pequeño sorteo de unas figuras Por parte de Jurassic Night Hunters Va a haber un set de Teranodon y Helicóptero Un Story Pack Legacy de Alan Grant Va a haber un set de Paleontología Y unos raptores locos para ustedes Así que si quieren ir a esa convivencia Recuerden que es este próximo sábado 22 de junio Este evento va a ser totalmente gratuito Así que si quieren asistir Recuerden que es a partir de las 2 de la tarde Y recuerden llegar temprano Porque es cupo limitado Así que nos estaremos viendo por ahí Cuídense y nos vemos en el próximo video Bye Adiós